y bueno bueno ya estamos de regreso como les decía aquí está el pequeño vistazo esta es mi casa este es el lobby y una pintura principal ahí está la sala de hornos no es nada raro extraño son los hornos de este lado está mi cuarto aquí está es este hay más cuadros está esto una pequeña silla y bueno pues vamos a continuar y si vamos hacia acá está la sala comedor que sería esto esta es una chimenea como pueden ver ahí está aquí tengo mis cofres con cosas una mesa de crafteo automática o bueno eso parece la mesa de crafteo normal y bueno aquí está otra otra sala aquí está la biblioteca y los encantamientos solo que ese es el problema todavía no tengo este material suficiente para hacer libros y bueno pues eso eso se va a quedar hasta nuevo aviso yo creo que en los siguientes videos la haré y bueno esta es la matrix aquí se va a guardar todo 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 como ven cada cuadro indica que va a ir en cada cuarto y bueno aquí está la puerta al infierno o al nether este aquí pueden ver ahí está ahorita no no entraremos hasta después ya ya fui ya medio explore pero todavía no este no es muy muy recomendable ir y bueno pues esto ha sido este mi casa nada este extraña ni ni muy lujosa son básicamente este dos cuartos dos habitaciones principales y y tres este tres subterráneas bueno yo creo que eso es todo y gracias por ver el video y y Gracias.